El gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dio a conocer que este sábado 27 de enero se recibirá en Puebla Capital al jefe del Ejecutivo Federal para la revisión de la entrega de programas sociales de bienestar. Muy contentos con la venida del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estará acá en Puebla, en donde es su casa, y le decimos que estamos preparados para recibirlo, que será un altísimo honor recibir a nuestro primer mandatario y estoy seguro que permitirá su presencia, el seguir avanzando en la consolidación de la Cuarta Transformación, siempre buscando que la visión de Andrés Manuel López Obrador de la mano del gobernador Miguel Barbosa y hoy de su servidor, nos permita seguir atendiendo las prioridades más importantes de las poblanas y de los poblanos. Así es que vamos a tener una gran, gran visita y va a ser de mucho beneficio para el trabajo de los poblanos y de las poblanas. Y bueno, el tema es un tema de agenda federal y estaremos muy atentos a las indicaciones del señor presidente. Sea bienvenido, presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, señaló que se prepara ya el desfile del 5 de mayo en Puebla y se espera contar con la presencia del presidente de la República.